La Alcaldía Municipal de Espejo celebró el Día Internacional de la Mujer con un evento donde participaron aproximadamente 600 mujeres de todas las edades. En este acto el mandatario municipal Cleber Andrade hizo la entrega de un presente a la primera autoridad del Carchi, destacando la labor encomiable en favor de las mujeres de la provincia del Carchi. Hemos conocido a Laurita una mujer de una comunidad, un pueblo, ante todo pues como decía esencialmente mujer, madre, esposa, profesional y política. Y en todos los niveles de la vida ha demostrado su vocación de servicio. Con familia pues mucho más lo sabrá, su mamacita, su esposo, sus hijos, pero como licenciada en la enfermería se ha caracterizado por servir. Y hoy por hoy estamos seguros que seguirá sirviendo a este pueblo de esta provincia del Carchi, representando a un grande hombre como es el presidente de la República, Rafael Correa Delgado. Que ha quedado demostrado su vocación de servicio y por eso que el pueblo hoy por hoy pues en las urnas le ha apoyado. De tal manera que Laurita pues vaya para usted nuestra consideración, mis deseos grandes, sabemos que el presidente de la República ha puesto en usted esa confianza de seguir al frente como la primera autoridad de la provincia del Carchi. Le auguramos los mejores de los éxitos de aquí, para nuestro cantón es un orgullo y le enviamos también ese positivismo, esa energía fuerte, positiva para que usted pueda hacer grandes cosas como en un momento decía, son la gobernadora para el pueblo y por el pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Por su parte la gobernadora del Carchi, Laura Amafler-Herrería en su intervención manifestó, La vida me ha dado la oportunidad de trabajar y servirles desde cualquier ámbito y lo he hecho con el mayor de los gustos, porque sé que mi esfuerzo ha sido en favor de alcanzar los más grandes intereses de las mujeres de mi patria carchense. Hoy por hoy ustedes con su esfuerzo, con su trabajo, nos han demostrado a nosotras, las mujeres que estamos creo que un poco más jóvenes, de que con trabajo y esfuerzo, con perseverancia, se consiguen muchas cosas. Y mucho más cuando tenemos la gran responsabilidad de ser representantes de ustedes. Cada día para mí es un gran esfuerzo. Antes lo era en el cantón poder representarlas, pero hoy mi responsabilidad está a nivel de la provincia. Y ese es un trabajo bastante complejo. Pero en ese trabajo recuerdo cada día de que mi presencia, mi nombre allí, como Laura Amafler, implica representar a todas las mujeres que habitamos en la provincia del Carchi. Y que ese espacio que nos hemos ganado, ese espacio que es un espacio constitucional, hoy por hoy en nuestro país, nos permite que nosotras lideremos y tomemos decisiones en bien de esta noble y querida provincia del Carchi.